El Mesías de Handel, obra con coreografía, libreto y dirección del reconocido maestro Mauricio Wanrot, se presentará en nuestra provincia este viernes y sábado, en el Teatro San Martín. Tucumán tiene una historia maravillosa para mí. Debuté en Tucumán, la primera vez que bailé fue acá. Yo era alumno del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, recién había empezado, y la directora acá se llamaba Estarñavi, y vino a Buenos Aires a elegir varones, y me eligió a mí como uno de esos seis, para bailar Gisela, el cuerpo de baile. Así que debuté acá, en el mismo teatro donde ahora voy a hacer El Mesías. El Mesías es una obra muy espiritual, mística, que tiene religiosidad, no es una obra religiosa, no es una obra icónica, hay algunas alusiones a imágenes religiosas, pero es una obra con mucha vitalidad, con mucha fuerza, que la hice en numerosas compañías. Pero es un espectáculo integral, donde además están todos los grupos que tiene lente cultural. Así que les estoy muy agradecido que me hayan invitado. Y creo que la gente va a salir muy satisfecha, porque los bailarines son divinos. Los bailarines son divinos, uso las dos compañías, la compañía clásica y la compañía contemporánea. Es viernes y sábado, y espero que pongan muchas funciones más, porque en todos lados es un exitazo. La obra realmente es un suceso muy fuerte.